Nunca va a ser igual, no puedo hacer cosas como limpiar, cocinar, ni ayudar a mi propia hija. No estoy mentalmente bien. Estas son las secuelas que está sufriendo Marisa al haber perdido parte de su dedo mientras participaba en una manifestación pacífica de Black Lives Matter en Long Beach el 31 de mayo. No había una alerta, no había nada, y me dispararon a mi dedo. En conferencia de prensa dijo que estaba en una intersección grabando la protesta con su teléfono celular y que sin haber ninguna advertencia, la policía le disparó un proyectil en su dedo. Hoy, junto con sus abogados, anunció que presentó un reclamo gubernamental a la ciudad de Long Beach. Este asalto a la señorita Baltazar es más allá de un oficial malo, un policía malo, pero es una cultura policial que fomenta la violencia y la fuerza excesiva. De acuerdo con los abogados de Marisa, con este incidente los uniformados podrían haber violado las mismas políticas de la policía de Long Beach. Los oficiales tienen instrucciones muy claras de solamente apuntar a los brazos debajo del codo, el estómago y las piernas. Los oficiales en este caso, al contrario, dispararon a la cara de la señorita Baltazar. Con este reclamo, entre varios puntos, Marisa y sus abogados buscan justicia y asegurarse que no le ocurra algo similar a otra persona que se manifiesta de forma pacífica en el este de Los Ángeles.